Yo pensé que podía quedarme sin ti, no puedo Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé Te he dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisar No te apartes de mí, oh no Yo pensé que con tanta experiencia conocía todo Y contigo aprendí que al amor no le importa quién sabe más Y que el tiempo en nosotros no existe Por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no, no Todo amor que yo esperé de la vida lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de quien no sabe nada me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, oh no, no No pensé que ese aire inocente me enseñase un mundo No pensé que ese aire inocente me enseñase un mundo De las cosas bonitas tan simples Es que siempre me dicen por la falta que me haces aquí Y por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no, no, no Todo amor que yo esperé de la vida lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Y resulta que tú no estás aquí No te apartes de mí, oh no, no, no No te apartes de mí, oh no, no No te apartes de mí, oh no, no No te apartes de mí, oh no, no, no No te apartes de mí, oh no, 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 no No te apartes de mí, oh no No te apartes de mí, oh no